¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos nuevo unboxing. Ha llegado un mazo precioso que decidí adquirir a fines de enero. Lo decidí comprar, que es de 78 Tarot. Ustedes ya vieron un mazo de esa... no es editorial, es como una empresa, es una junta de artistas dirigido por una persona y sacan mazos con ilustraciones de distintos artistas. Por eso se llama 78 Tarot, porque son un artista por cada una de las cartas, ¿ok? Arriba, en la cosita esa que dice una I o un signo de exclamación, ya no sé cómo llamarle, bueno, es un signo de exclamación. Ustedes dan clic y yo les pongo cinco videos como sugerencia a este. Y les voy a poner el 78 Tarot Ecological, que ustedes ya lo vieron, que es una baraja de estos mismos autores, creadores, etc. Y esta es una baraja más antigua. Esta es más viejita, es de más atrás, pero es del mar, ¿ok? Está basada en energía del mar, en energía de las sirenas, así que vamos a empezar a abrirla. Yo les saqué las etiquetas y todo lo que traía y viene esta cajita de cartón. Y aquí adentro trae el mazo en un papel como... no sé cómo se llama, papel craft, no sé cómo le llaman. Es una caja así, que es un cartón... viene un poco aplastado, ¿ah? Bueno, veamos qué tenemos aquí adentro. Está... aquí está el mazo, claramente. Y aquí está, 78 artistas, un nautical de... esta es la parte de adelante. 78 Tarot Nautical se llama, o Tarot Náutico. Y dice Tarot del Agua, ¿ya? Y hay muchas sirenas y muchas ilustraciones. Como siempre, con estos creadores, son 78 artistas, ¿ya? Y me gusta mucho ese estilo. Hay muchas personas que no les gusta porque... Como que a veces los mazos que vienen con muchos artistas no tienen cohesión. Las imágenes son diferentes, las ilustraciones son distintas. Entonces, hay personas a las que les parece como un poco desordenado. Pero a mí la verdad me gustó bastante el 78 Tarot. Tengo también el Box Arcana, que se los voy a dejar ahí arriba. Sí, creo que se llama Box Arcana. Que también es de distintos ilustradores, toda la baraja. Pero esa es de los Carabeo, creo. Y, bueno, ahí está la reseña para que la vean. Y esos dos, que son así de distintos artistas. Y ahora este, así que vamos a abrirlo. Aquí tengo mi herramienta mágica para abrir. Vamos a cortar. Como pueden ver aquí, bueno, no sé si lo pueden ver. Pero igual se ve que es una caja blanda. Ya vamos a verla aquí. No es de estas cajas duras en las que vienen la mayoría de los mazos indie. O independientes. Sino que es así blandita, miren. Pero es un tamaño más grande que un tarot tradicional. Yo ahora les estoy grabando solo el unboxing porque tengo trabajo. Y la Nadia del Futuro les va a seguir haciendo la reseña de esta belleza, ¿ok? Miren, es una caja blanda, ¿ven? Que es así como las de los Carabeo. Pero es un tamaño más gigante. Ahí cuando vean la reseña con la Nadia del Futuro, van a ver la cajita que... O sea, las cartas que son más grandes que un mazo tradicional, ¿ok? Obviamente ustedes van a ver todo en este mismo video. A ver. Si no quiero arruinarlo... Está cortando... Sí, yo creo que esta caja no va a durar muchísimo. Pero bueno. Miren, tiene el borde blanco. A diferencia de los otros mazos de esta compañía que son... Con bordes dorados y como con cajas más duras. Porque este es más antiguo. Es una versión más antigua de sus mazos. Y no se lo he visto a mucha gente. La verdad creo que no es muy popular. Pero a mí me gusta. Miren, ¿se fijan que es una caja blanda? Hay dos... Siempre menciono que hay dos mazos de 78 tarot que yo amé. Y que no pude tener. Que era el mythical y el elemental. Que son uno dorado entero. Y otro que es como negro con fucsia, con magenta. 78 tarot nautical. Ya luego vemos que aparece aquí en el librito. Y estas son las cartas. Son grandes. Son... Wow, es un tarot grande. Ya les voy a mostrar cómo es el tamaño. ¿Sí? Aquí vienen como unas pequeñas... Pequeñas... Como irregularidades en el corte de la carta. Vamos a ver cómo lo emparejamos eso. Y entonces... Tal vez... No sea mala idea el cortarle los bordes más adelante. Porque como no tiene un borde de color dorado ni nada. No se... No complica. Podría quizá cortarle los bordes. Y dejar solamente el nombre y la parte del... De abajo con el nombre del artista que aparece. Y aquí estaría la ilustración. Wow. Son ilustraciones del mar. Como pueden ver. De diferentes autores. Fíjense que la ilustración es diferente. Porque... Miren la diferencia. O sea, es muy distinto a un artista de otro. O sea... Pero me encanta. Entonces... Los dejo con la nadie del futuro. Para que puedan ver bien la reseña de esta baraja. Aquí ya estamos listos para continuar con esta reseña. Pasé todas las cartas. Porque teníamos primero al rey de copas arriba. Y las pasé todas. Y dejé los arcanos mayores adelante para que los vean en orden. ¿Ya? Y lo limpié. Así que lo voy a poder barajar aquí. No les voy a sacar una carta porque es una reseñita. Pero vamos a mirar las cartas en detalle. Y lo vamos a poder barajar. ¿Ok? El libro, primero que todo, dice Tarot of the Water o Tarot del Agua. Y también se llama 78 Tarot Nautical, que es la versión náutica o del agua. Y, como les decía, esta es una colaboración de varios artistas ilustradores. Y, de hecho, hay muchas, muchas ilustraciones que a ustedes les van a parecer familiares porque hay barajas también de estos artistas que están en el mercado. Entonces puede que vean una ilustración y digan, uy, es el estilo de tal artista. Lo van a reconocer. ¿Ok? Bueno, es el libro de compañía que trae esta baraja. Dice todos los derechos reservados. Ah, por cierto, está la opción de comprar también esta baraja con un libro grande, empastado, que es así, con tapa negra. Y yo decidí comprarlo así, solamente la baraja. Y venía con este librito. Si tú lo compras con el libro, vas a tener más información. Y, bueno, principalmente aparecen aquí palabras clave y Wildcard Wimsy, dice. Wildcard Wimsy. Esta es la carta salvaje Wimsy de Amy Brown. Y te aparecen, estas son cartas extra que traía. ¿Ok? La primera. Wildcard Curiosity. Aquí está la carta curiosidad, que también es de Michael Banks. O sea, que es de Michael Banks, ¿no? También. Y luego empieza el loco. Y esta que dice medita, parece que no es de... No es carta de ningún artista, sino que está como parte del mazo. ¿Ya? Medita o meditación, dice la primera carta. Y yo creo que igual la puedes incluir en la baraja si quieres. Te sale la carta de meditación, te puede dar un consejo. Y estas dos que son cartas extra, ¿ya? Y luego va por las cartas normales o tradicionales del tarot. Que sería el loco, que es de Stephanie Pui Munlau. Esta parece que es la autora del... Shadowscapes Tarot, ¿ya? Si no me equivoco. Luego tenemos el mago y explica. Como palabras clave y explica lo que aparece, ¿ya? Como la imagen en sí. Así que eso es lo que se van a encontrar en el libro. No está en español. Me preguntan siempre, digo, subo mazos en inglés. Digo que solo está en inglés. Y me preguntan si está en español. No lo está. Está solo en inglés. Y eso es lo que se van a encontrar, ¿ok? Eso es todo el librito. No trae más información. Probablemente el que viene empastado traiga mucho más. Yo no lo sé, pero bueno. Artistas del 78 Tarot Nautical. Y ahí están varios artistas. Y así. Todos los artistas que colaboran aquí con esta baraja. Traje un mazo que muchas personas tienen. Que es el Lightseer Tarot. Para que tengan una idea del tamaño de las cartas, ¿ok? Aquí tengo la carta de la estrella. Preciosa del Lightseer Tarot. Porque además como tiene borde negro. Se nota harto el contraste al compararla. ¿Ya? Así que la vamos a comparar con el tamaño del Nautical. Y fíjense. Es bastante grande. A ver. Por detrás. Por detrás va a ser más notorio. Ahí está. Miren. Se ve el dorso del Nautical. Y el dorso del Lightseer. El Lightseer es un tamaño tradicional. Dentro de las cartas tradicionales. Puede ser un poquito más del lado de las grandes. Pero no es grande. Es una carta normalita. Esta sí es grande. ¿Ok? Es grandota. Y tiene el mismo tamaño. Diría yo que el otro de 78 Tarot que tengo. Que es el Ecológical. ¿Ok? Vamos a guardar nuestra estrella entonces. Y vamos a empezar a ver una por una las cartitas del Nautical. 78 Tarot Nautical. Veamos. Aquí en Chile ya está llegando el otoño. Y está empezando a hacer frío. Y yo siento como se me cierra la laringe. Empiezo a hablar como más ronquita. Y wow. Se nota mucho. Bueno. Esta carta que les decía está como extra. Dice medita o meditación. Este es el dorso precioso. Miren. No sé si ya se los había mostrado. Porque el unboxing lo grabé otro día. Pero qué hermoso. Tenemos la carta Wimsy. Y la carta Curiosity. ¿Ok? Estas dos cartas son extra. Las puedes dejar en la baraja. O las puedes sacar. Y hacer la lectura con las 78 cartas tradicionales del tarot. ¿Ya? Esa es la elección de cada uno. Yo las voy a dejar afuera por ahora. Y vamos a empezar con el tarot tradicional. Me hubiera encantado que esto trajera un borde dorado. Plateado. O en tonos así azules. Como mi mazo de abejas. Que se hubiera visto espectacular. Pero es así. Es simple. En tonos blancos. Por eso también es menos costoso que los otros mazos de esta editorial. O de esta tienda. ¿Ok? En la cajita de descripción. Está donde lo compré. Para que lo vayan a ver ahí. Definitivamente. Este es el arte del Shadowscape Starot. Díganme. Los que conocen el Shadowscape Starot. Si no reconocen este arte. Es la misma chica. Ya la ilustración es de la autora e ilustradora de ese mazo. Stephanie Pui Munlao. ¿Ok? Y esta es la carta del loco versión de ella. Como ven tienen este borde. Este marco blanco. Todas las cartas. Tienen el nombre del arcano arriba. Y el nombre del artista abajo. El mago. Patricia Ariel. Esta me encanta. La suma sacerdotisa. Miren. Son como cuadros preciosos. La emperatriz de Larry Elmore. No voy a leerles a todos los artistas porque ahí sí pronuncio horrible después. El emperador. Miren. Muy del estilo Jack Sparrow. Así. Más viejo. Un pirata. Se relaciona con todo lo marino. Fíjense aquí. La suma. Perdón. El hierofante. El sumo sacerdote. Está en el fondo del mar. Si no dijera hierofante. Yo pensaría que es la suma sacerdotisa. Veamos nuestra suma sacerdotisa. Tiene los dos pilares. El templo de Salomón. Pero esta me parece más sacerdotisa hermosa. Está sentada ahí. Pero es el sacerdote. El hierofante. ¿Ok? Es preciosa. Miren qué linda la ilustración. Los enamorados. Esta me parece novedosa. No recuerdo haber visto este tipo de ilustración en otra baraja. De las que yo tengo por lo menos. ¿Ya? Sí que hay barajas con ese. Pero no reconozco el arte. El carro de Melanie Starr. Sí me parece familiar esta ilustración. Pero no reconozco. No recuerdo haber visto como el tarot exacto. Donde está el arte de ella. ¿Ok? La justicia. Por cierto. En el número 8. Como en el Marsella. Está la justicia. Y la fuerza debe estar en el 11. ¡Oh! El ermitaño. Me parece una ternura este ermitaño. No sé si es un cangrejo ermitaño. O algo por el estilo. Pero anda ahí. Como con su linterna y todo. Su lamparita. Igual que el ermitaño tradicional. Y me encanta. Miren la rueda de la fortuna. Como les decía. Puede que a algunos les guste este tipo de mazos. Que tienen distintos artistas. Y a otros no. A otros les da como la desesperación. Porque es como desorden. Pero no. Esta igual me parece familiar. Meredith Tillman. No recuerdo de dónde. He visto estas ilustraciones. Pero también recuerdo. Me parece que tengo un mazo. Que tiene este tipo de imágenes. Esta es la fuerza. Y está en el 11. Y es una preciosidad. El colgado. Miren aquí. La imagen en blanco y negro. ¡Wow! Es como unos fantasmas piratas peleando ahí. De verdad. Si te gustan las sirenas. La sirenita. Piratas del Caribe. Y todo eso. Te va a encantar este mazo. A mí me encantó. Y como les decía. No es muy común. Yo no lo veo. No se lo he visto a nadie que lo esté usando. He visto reseñas así. Pero no he visto que nadie lo use. Y no sé por qué. También me parece familiar a esta chica. De haberla visto en algún otro mazo. Y es de Tiffany Toland Scott. Es la templanza en esta baraja. El diablo. Miren este diablo. ¡Wow! La torre. Fíjense que hay varias cartas en blanco y negro. Un dragoncito. Me encantan los dragones. La estrella de Carla Morrow. ¡Qué hermoso dragón! La luna. Esta la encuentro súper rara. Pero es arte puro. Hay como unos seres peleando y todo confuso. Y atrás está la luna. Como bastante tétrica. Así es. Es bastante dark. El estilo. El sol. Esta marea un poquitito. Como que uno lo mira. Igual que el sol. Lo miras y tienes que cerrar los ojos. Igual. Como que no puedes mirarlo fijo. Tal vez el artista quería ilustrar eso. El juicio. Precioso. Y aquí hay una que muchos van a reconocer. El arte de Jasmine Beckett Griffith. Una de mis ilustradoras que me encantan. Que trabaja mucho con Lucy Cavendish. Y que hay muchos masos de ellas dos. Y también del tarot Beautiful Creatures. Que es con otro autor. La misma ilustradora. Fíjense. Las muñequitas aquí de ojos gigantes. El mundo. Me encanta. Ven que hay varios ilustradores conocidos. Bueno. Probablemente muchos son conocidos. Y yo no los reconozco. Pero hay algunos que he reconocido ya. Vamos a los pentáculos. As de pentáculos. Y hay una sirenita preciosa aquí. El dos de pentáculos. Se me hace muy similar a lo que es la carta del mundo. No aquí en este mazo. Sino en general. El tres de pentáculos. Wow. Tiene como un proyecto ahí de barquito. Es como un barco vikingo. No hay que ver. Puede ser. A lo mejor estoy hablando tonteras. Pero se ve como trabajo en equipo. Y están creando un barco. El cuatro de pentáculos. Otra vez vamos al blanco y negro. Miren este pirata. Todo ahí malhechor. Con ese estilo así de. No toques lo mío. Tal cual el cuatro de oros. El cinco de oros. Oh. Se ve como ella con el cabello así de. Sirena. Y se ve el cielo. Se ven aquí estas medusas. Y aquí abajo es como. No sé si estoy aquí mal. Pero parece ser como que estuviera atada. Y esto fuera. No sé. El petróleo o algo así. Que se vierte en el mar. Y que mata a toda la fauna marina. O lo estoy viendo mal. No lo sé. Pero eso es lo que me transmitió a mí. Como estar atada y estar soñando con otro tipo de mundo. Wow. El seis de pentáculos. Qué curioso. El siete de pentáculo. Hay varios detallitos que apreciar en cada ilustración. Qué bonitos los colores y el estilo de la carta. El nueve de pentáculos. El diez de pentáculos. Fíjense el arte que distinto son todas las cartas. Me encanta. Paje de pentáculos. Y tenemos una especie de águila. Pero con patas de perro. Qué curioso. El caballero de pentáculos. Aquí otro Jack Sparrow. O bueno. Este se parece más a Will Turner. Si vieran Piratas del Caribe. Queen of Pentacles. Miren qué linda esta reina. Muy bonita. Reina de pentáculos. Está como en el fondo marino. Me encanta. El rey de pentáculos. Sale este gato egipcio. Gato faraón. Me encanta. Vamos a las espadas. Y tenemos el as de espadas. Me encanta. Que haya ilustraciones en blanco y negro entre medio. Como que le da un toque especial. A pesar de que yo no soy fanática de los mazos que son todos en blanco y negro. Eso como que me desespera un poco. Me gusta que tengan color. Aquí reconozco otra. El tarot de la nuit. Tarot de la nuit. La misma ilustradora. Fíjense el tipo de arte. Es la misma ilustradora. Alexandra B. Pag. Esta es la misma que sale como autora o ilustradora del tarot de la nuit. Me encanta. Dos de espadas. Tres de espadas. Yo lo hubiera preferido con la ilustración en toda la carta. Sin bordes. Pero este lo hicieron así. Van variando cada año. Sacan barajas diferentes. Y van haciendo distintos formatos también. Como yo les mencionaba. Me encanta el mythical. Y el elemental tarot de esta compañía. Por así decirlo. Pero ahora tienen las últimas copias que están sacando a 200 dólares. Más el envío. Me sale demasiado dinero. Hasta para mí eso es demasiado dinero. Así que prefiero esperar a los siguientes proyectos que vayan sacando. Que obviamente no los venden tan caros. Lo que pasa es que los otros como ya no los van a imprimir más. Los están liquidando. Pero al revés de liquidarlos. Los venden como mucho más caros. Porque son los últimos. Ya no hay más. Ya. En cambio los que vienen saliendo. Los venden a un precio más razonable. Como por ejemplo. El que les mostré de Elemental. No perdón. El Ecológical. El verdecito. Que es de esta misma que yo tengo. Ahí arriba en el signo de exclamación lo pueden ver. Este lo reconozco de un mazo. Creo que es un oráculo. Que yo no tengo. Que siempre me gustó. Y lo quise tener. Pero al final nunca lo pude comprar. Y Johanna Nelson. Probablemente es la misma de ese oráculo. Y lo reconozco. Ese mazo. De los gatos. Como que estaban todos enojados. Oh wow. Tiene bastante sangre esta imagen. 10 de espadas. 10 de espadas. Ok. Paje de espadas. Bueno. No es de mi estilo. Eso diré. Caballero de espadas. Me encanta. Pero para que vean que hay variedad para todos los gustos de arte. La reina. Miren que bonita. Y tiene un pez de espada. Me encanta. La reina de espadas con un pez de espada. El rey de espadas. Ven. Que ingeniosa esa reina. Hoy peces voladores. Como representando el aire. También ingenioso. Me gusta. Pasamos a los bastos. Las de bastos. Hay algunas que se parecen. Y uno tiende a decir. Uy esta se parece a otra. Pero es distinto al ilustrador. El dos de bastos. Miren. Un pulpo gigante. Con unos pilares aquí. Y se ve un bote en la superficie. Flotando. Wow. El tres de bastos. Esto es como una pintura más clásica. Sale un rostro en grande. Y una persona con los tres bastos ahí. Dentro del rostro. Como que se funde con el paisaje. Qué lindo. El cuatro de bastos. Miren el perrito todo feliz ahí. Cuatro de bastos. Cuatro de bastos. Cinco de bastos son gatos. Es que yo soy una cat lover. Me encanta. Son gatos piratas. Peleándose el tesoro. Me encanta. Otro dragón. El seis de bastos. Qué lindo. Lo había cambiado y todo. O sea, como que lo moví para ordenarlo. Para que lo vieran. Pero no había podido apreciar las imágenes así. Con la luz y todo. Y de verdad que me encanta. Wow. Qué extraña esta carta. El siete de bastos. Es como un buzo. Con una lámpara. Pero es muy extraño. Fíjense. Aquí está como la cabeza. La parte de los ojos. Como una manguera. Un tubo que lo conecta para respirar probablemente. Y es todo oscuro. Todo negro. Qué extraña carta. Para el siete de bastos. Será para mostrar como la adversidad. El ocho de bastos. Me parece extraña. Pero es bonita. La mujer ahí como con un vestido de agua. El nueve de bastos. La expresión. Me encanta como cada uno tiene su estilo distinto. Miren este diez de bastos. Wow. El paje de bastos. Parado ahí frente a una ola. Como abriendo el mar. Tipo. Moisés. Uy. No recuerdo. Puede que me esté equivocando. De nombre. Ya. El caballero de bastos. Es un niño. Me parece curioso porque. Bueno. Son diferentes ilustradores. Pero el paje es un adulto. Y el caballero es un niño. Y debería ser al revés. Pero bueno. Aquí está. Miren qué linda. La reina de bastos. Me parece haber visto este tipo de ilustración también en alguna otra parte. Pero igual no reconozco el nombre de esta chica. Pero. Me encantó. O sea. Espectacular. Toda la energía de la reina de bastos. El rey de bastos. Él es más marino. Y pasamos a las copas. Voy a alejar un poquito acá para poder ir tomando las cartas. Las vamos a tomar todas mejor. Y así las voy pasando. El haz de copas. Precioso. Miren la ilustración. Muy bonita. El dos de copas. Muy bonito también. Miren qué lindos estos colores. Tres de copas. Cuatro de copas. Qué linda. El cinco de copas. El seis de copas. La ilustración completamente distinta. Siete de copas. Muy bonita carta también. El ocho de copas. Guau. Nueve de copas. Muy marítimo. Me encanta. Para conectar con el agua. Los que queremos conectar con agua. Miren por favor. Otra vez dragones. Es que yo me muero de amor. Aquí hay dos dragoncitos felices. Como cuidando sus huevitos. Me encanta. Una familia dragón. El diez de copas. El diez de copas es precioso. Paje de copas. Miren qué preciosidad. Knight of Cups. Miren tiene una nutria. Dos. El caballero de copas. La reina de copas. Que yo la hubiera puesto como paje. Porque es como una niña. Pero bueno. Es la reina de copas. Y por último. Nuestro rey de copas. Rey de copas. Ese es. El setenta y ocho. Tarot. Nautical. Lo amo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Estas las vamos a dejar afuera. Como les había mencionado. Me encanta esta carta. Y vamos a barajarlo. Para que vean más o menos. Como se baraja. Es una baraja grande. Como les mostré. Yo igual tengo manos grandes. Pero fíjense esto. O sea. Hay que tener. Paciencia. Si tus manos son pequeñas. No vas a poder hacer esto. Ok. Probablemente tengas que barajarlo. De esta manera. Porque las cartas son grandes. Y se te van a caer. Ya. Pero todo tiene solución. Y. La otra opción es. Hacerlo. Así. Ya. Con las mazos grandes. A veces es mejor. Barajar de esta manera. Y tengo de hecho un mazo gigante. Un par de mazos. Que los tengo que barajar así. Porque. No puedo. De otra forma. Igual los oráculos. Que son más grandes también. Ya. Pero. Se baraja súper bien. Al tener esta. Esta onda así como sin borde. Es como. Como. Los mazos tradicionales. Es un poco menos. Diría yo. Menos delicado. Pero igual esto. Aunque no tenga borde pintado. Se va pelando con el tiempo. Entonces hay que irlo. Barajando con cuidado. Y todo. Y siempre se pueden modificar. Los mazos. Cuando se se maltrata mucho. Uno le puede cortar el borde. Y lo puede ir ahí. Modificando un poquito. Miren qué belleza que es. Esa ha sido. Esta reseña especial de hoy. Que les tenía hace tiempo. Este mazo. Y lo quería usar. Pero no podía. Así que. Probablemente lo voy a usar. En un próximo interactivo. Lectura con canalización. Lectura de signos. No sé lo que venga pronto. Pero. Definitivamente. Este va a ser mi elegido. Porque lo quiero usar. Hace rato. Así que. Vayan dejando mis ideas ahí. Si se les ocurre alguna idea. Y yo los voy leyendo. Como siempre. Espero Javivis. Que hayan disfrutado también. Ustedes de esta belleza. Igual que yo. Ya vieron. Que les dejé en la cajita de descripción. Todo lo que necesitan saber. Tienen mi correo. Para consultas privadas de tarot. Para consultar por los cursos. Se viene pronto un curso de canalización nuevo. Tenemos también. El link. Donde yo compré este mazo. En la cajita de descripción. Y también. Arriba. Donde está el signo de exclamación. Ustedes dan clic. Y se van a desplegar 5 videos. Que yo les dejé asociados. A este mazo. Ya. Ya sea. De la misma compañía. O. Mazos marítimos. Que tengo. Para que también puedan ver. Otras cositas en el canal. Eso es todo por hoy. Espero que. Tengan una hermosa semana. Un hermoso día. Una hermosa noche. En el momento que sea. Que estén viendo esto. Les mando abrazos. Besotes. Bendiciones. A todos y cada uno de ustedes. Allá en casa. Y. Espero verlos por aquí. Muy pronto. En un próximo video. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias.